Bueno, tú tienes esta ventana donde ya sabes que van las fotos, ¿vale? Y tienes la carpeta Academia donde hay tres fotos, pero yo no quiero las fotos ahí. ¿Qué hago? Pues las tengo que pasar a otra carpeta. Voy a organizar las dos carpetas para que me resulte lo más fácil posible pasar las fotos. ¿Cómo? Pues esta ventana la voy a mover un poquito hacia aquí. Sí, la voy a arrinconar un poco. Y la voy a hacer un poquito más pequeña, porque si no te lías. Y ahora, ¿dónde voy a meter las fotos? En otra carpeta. ¿Dónde? En la carpeta, ¿una nueva que vamos a poner o en otras que tengamos? En otra nueva. En otra nueva, ¿qué le ponemos? ¿Y dónde la hacemos? ¿Cómo que dónde la hacemos? Aquí en el escritorio mismo. ¿Dónde tú lo veas? Donde yo vea, no. ¿Dónde...? ¿Dónde es propio que tú metas las fotos? ¿En las imágenes? Windows, por defecto, te crea una carpeta, si le das aquí a Inicio, para que metas las imágenes. ¿Vale? Entonces tú le das aquí. Las imágenes. Y afortunadamente se me ha abierto justito a la izquierda de la otra. Pero, se me podría haber abierto... Encima. Encima. O tapándola. Tapándola. Bueno, un follón. Sí. ¿Qué hago? Tengo que... Me tengo que ir aquí, al azul. ¿Pero cómo vas quitándola? ¿Esta primero o la otra? No, lo que voy a hacer es hacer esta más chiquitita. Más chica. ¿Vale? Conforme la voy haciendo más chica, se va destapando la otra. ¿Lo ves? Exactamente. Ahora. La quiero arrinconar a la izquierda, ¿no? Podrías tener las dos a la vez. Si quieres, por ejemplo, activar esta, le das aquí. Y te sale esta por delante. Ah, bien, bien. Si le das aquí, te sale esta por delante. Pero para aliarnos menos, podemos hacer esta más chiquitita. La vamos a arrinconar. Y la vamos a poner aquí. ¿Pero tape a la otra? Vale. ¿Vale? Esta es la carpeta de la Academia dentro de la carpeta iPhone. Y esta es la carpeta de imágenes. ¿Vale? Pues vamos a ponerla, por ejemplo, en... Ah, hemos abierto una carpeta nueva. Todavía no. Ah, todavía. Vamos a hacer una carpeta nueva. Vale. ¿Vale? Aquí. Tengo unas cuantas carpetas. ¿Vale? Sí. ¿Cómo hago una carpeta nueva? Si yo no sé, ni encuentro, porque no lo encuentro, donde hacer una nueva carpeta, le voy a dar al botón derecho, que es lo que te ha dicho Susan antes, y te sale un menú con todas las cosas que puedes hacer dentro de una carpeta. Y entre ellas está crear una nueva carpeta. Nueva. Una dentro de otra. Entonces le doy al botón derecho, le doy a nuevo y le doy a carpeta. Pero lo más importante es que le des aquí, en una zona blanca. Ah, blanco para que me salga en la ventana esta. Nueva. Se llama menú objeto, porque depende del objeto al que le des. Vale. Y ahora te sale el nombre para que lo activas directamente. Para que se grabe, es aquí, ¿no? Para cada vez que le quieres la... Le voy a poner un nombre a la carpeta. Academia, por ejemplo. ¿Vale? Y una vez que he terminado de poner el nombre, pulso la tecla Intro para confirmarlo. Vale. Y ahora, ya lo tengo todo preparado. Esta la quiero meter aquí. Cojo, por ejemplo, esta foto. Esto iba arrastrando... Hazlo tú. Lo arrastras y lo sueltas ahí dentro. Ya está. ¿Otra? No, 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 no. Espera, espera, espera. Esa no, esa la dejas ahí. Vale, vale, vale. Ahora coges... Me voy a la pinche y la voy a la de esta. Y la otra igual. Ah, esta no la he hecho bien. Sí, 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 está perfecto. Pero es que como no se había quitado... Ah, porque no se quita hasta aquí. Ya está. Vale, ya la he metido. ¿Están aquí, sí o no? Sí. Le hago doble clic, efectivamente. Están ahí. ¿Cómo vuelvo a donde estaba antes? Porque ahora me he metido en Academia. La di atrás. Ah, esa es atrás. Y vuelvo a la carpeta imágenes, que era donde estaba. Y aquí, ¿qué hago? Porque esta carpeta está vacía. No la necesito. Pues ya la quito. ¿Cómo? Primero le tengo que dar atrás. Y ahora que está la carpeta aquí... Pues pincha ahí dos veces, ¿no? No, si pinchas dos veces, entras dentro. Ah, pues entonces... Le voy a dar atrás para volver. La forma más simple es cogerla y arrastrarla y soltarla encima de la papelera. Ah, es que eso es la papelera. Sí, la papelera va todo lo que no necesitas. A ver qué es. Y lo sueltas y ya está. Ah, es que esa es la primera vez que veo yo la papelera. Uy, qué fácil, ¿no? Bueno, es muy fácil. La primera vez. La primera vez.